Timbalay Que te embruja con su ritmo, te invita a bailar Ven y déjate llevar, geleo y alguien te sobrarán Esta canción sabrosa que te gustará El cajón ataca ya, trompetas que sonarán La guitarra acompañando, con el bajo al compás Palmas que van redoblando, las voces van arrancando La batería y el piano van guiando este refrán Timbalay, timbal, timbalay, mueve ya tu la cintura Timbalay, timbal, timbalay, quiero ver tu hermosura Timbalay, timbal, timbalay, sígueme con tu mirada Timbalay, timbal, timbalay, ya verás como te gusta Ataca requinto Las curvas de mi cuerpo De tu cuerpo Que te van seduciendo, ponte a bailar Esta marcha que yo siento, la que no puedo controlar Te aseguro que algún día a ti te atrapará El cajón ataca ya, trompetas que sonarán La guitarra acompañando, con el bajo al compás Palmas que van redoblando, las voces van arrancando La batería y el piano van guiando este refrán Timbalay, timbal, timbalay, mueve ya tu la cintura Timbalay, timbal, timbalay, quiero ver tu hermosura Timbalay, timbal, timbalay, sígueme con tu mirada Timbalay, timbal, timbalay, ya verás como te gusta Timbalay, timbal, timbalay, mira que mira, que mira, que mira, 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 mira como bailó el timbalay Timbalay, 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 timbalay La zona está canto, ya está campeón, hay la guitarra acompañando este son Palmas que van retorrando, voces que van arrancando, la batería y el piano y el timbal, el timbal, el timbal